Realmente es único, primero es un momento muy importante de mi vida, ya que la universidad se traslade a pocas cuadras de mi casa, siendo que yo vivo a Jovita, a 200 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, es algo impensado y realmente es algo que a mí en particular me cambió la vida. Es un proyecto que en primer lugar quiero agradecer a las autoridades de la facultad, a las autoridades del instituto donde se dictó el profesor de matemática en Jovita, Marta Salotti, a su directivo y también a las autoridades, creo que también, no sé si gubernamentales, que también hicieron el esfuerzo para que este proyecto se pueda llevar adelante. También quiero resaltar el esfuerzo que hicieron los profes, porque viajar 200 kilómetros por la ruta y llegar y dar clase y volverse, en muchos casos lo hicieron en el día, es realmente invalorable y tener la facultad a pocas cuadras de mi casa, es algo impensado, no lo puedo querer. Ha habido una demanda, una necesidad del medio, en este caso de Jovita concretamente, de que hubiese profesionales que respondiesen a esta disciplina, a la matemática, con lo cual uno imagina que hay posibilidades laborales ciertas, ¿no es cierto? Exactamente, una de las cosas que nos recalcaron cuando comenzó el proyecto era la necesidad de que se recibieran profesores de matemática, o sea que en la zona la mayoría de los profesores de matemática en la secundaria son ingenieros, contadores, entonces hicieron un estudio y vieron que había necesidad, entonces por eso que resultó este proyecto, y realmente es invalorable, y haber llevado adelante yo ser partícipe y hoy ser profe de matemática es algo que me llena de alegría y felicidad, mucha felicidad. ¿En tu caso las posibilidades laborales ya están abriéndose? Exactamente, yo hace 13 años que soy profe de secundaria, pero simplemente tenía algunas horas ahora con el proyecto, que soy profesor ahora, realmente las puertas que se abren son inmensas, o sea que me da la posibilidad de dar clases en distintas instituciones, y realmente voy a poder dedicar a full mi tiempo al profesorado, porque yo por ahí no lo dedicaba al 100% al profesorado, a la parte de la educación, entonces esto realmente me ha cambiado la vida.